El título de este libro es Crisantemo. El autor es Kevin Hankess. El día en que ella nació fue el día más feliz de la vida de sus padres. —¡Es perfecta! —exclamó la mamá. —¡Sin lugar a dudas! —reconoció el papá. Y lo era. Era absolutamente perfecta. —¡Debemos elegir un nombre adecuado para ella! —sugirió la mamá. —¡Su nombre debe ser absolutamente perfecto! —indicó el papá. Y así fue. Crisantemo. Sus padres le pusieron Crisantemo. Crisantemo creció, creció y creció. Y cuando fue lo suficientemente mayor como para apreciar su nombre, le encantó. Le encantaba cómo sonaba su nombre cuando su mamá la despertaba. Le encantaba escucharlo cuando su papá la llamaba a cenar. Y le encantaba su sonido cuando se lo repetía a sí misma, muy bajito, delante del espejo del cuarto de baño. —¡Crisantemo! ¡Crisantemo! ¡Crisantemo! A Crisantemo le encantaba ver su nombre escrito con tinta en un sobre. Le encantaba verlo hecho de merengue en su tarta de cumpleaños. Y le encantaba verlo cuando ella misma lo escribía con su lápiz grueso de color naranja. ¡Crisantemo! 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 Crisantemo pensaba que su nombre era absolutamente perfecto hasta el día en que comenzó a ir al colegio. Aquel día, Crisantemo se puso un vestido muy alegre y se fue hacia la escuela corriendo, con la más radiante de sus sonrisas. ¡Hurra! ¡Crisantemo! ¡Viva el colegio! Pero cuando la señorita Charo pasó lista, todos se rieron al oír el nombre de Crisantemo. —¡Es larguísimo! —dijo Josefina. —¡Casi no te cabe en la tarjeta! —indicó Rita. —A mí me pusieron el nombre de mi abuela —replicó Victoria. —Tú, en cambio, te llamas como una flor. Crisantemo agachó la cabeza, cohibida. Ya no pensaba que su nombre fuese absolutamente perfecto. Estaba convencida de que era horrible. El resto del día no transcurrió mejor. Durante la siesta, Victoria levantó la mano para indicarle a la señorita Charo que el nombre de Crisantemo tenía diez letras. ¡Diez! —¡Más de la tercera parte de las letras del alfabeto! —explicó Victoria. —¡Gracias por tus comentarios, Victoria! —dijo la señorita Charo. —Pero ahora no estamos contando letras. —¡Si yo tuviera un nombre como el tuyo, seguro que me lo cambiaría! —insistió Victoria mientras los niños se ponían en fila para irse a casa. —¡Ojalá pudiera! —pensó Crisantemo, toda descorazonada. —¡Bienvenida a casa! —le dijo su mamá. —¡Bienvenida a casa! —le dijo su papá. —¡La escuela no se ha hecho para mí! —respondió Crisantemo. —¡Mi nombre es muy largo! ¡Casi no cabe en la tarjeta! Y además, es el nombre de una flor. —¿Pero qué dices? —se extrañó la mamá. —¡Tu nombre es precioso! —¡Precioso! ¡Encantador! ¡Maravilloso y único! —dijo el papá. —¡Es un hombre perfecto para ti! —dijo la mamá. —¡Absolutamente perfecto! —dijo el papá. Crisantemo se sintió mucho mejor después de cenar macarrones con queso rallado y salsa de tomate, su comida favorita, de jugar un rato con sus papás al parchís y de que la colmaran de besos y abrazos durante toda la tarde. Aquella noche, Crisantemo soñó con que su nombre era Juana. ¡Fue un sueño maravilloso! A la mañana siguiente, Crisantemo se puso el primer vestido que encontró y se encaminó hacia la escuela despacio, muy despacio, arrastrando los pies y escribiendo con ellos en la tierra una y otra vez. —¡Crisantemo, Crisantemo, Crisantemo! —¡Fijaos! ¡Hasta se parece a una flor! —gritó Victoria al verla aparecer en el patio. —¡Vamos a arrancarla! —propuso Rita. —¡A ver cómo huele! —insistió Josefina. Crisantemo, en aquel momento, quería que se la tragara la tierra. Ya no pensaba que su nombre fuese absolutamente perfecto. Estaba convencida de que su nombre era horrible. El resto del día transcurrió más o menos igual. Por la tarde, Victoria volvió a levantar la mano y dijo, —El Crisantemo es una flor. Vive en los jardines, entre gusanos y otras cosas repugnantes. —¡Gracias por tu aclaración, Victoria! —interrumpió la señorita Charo. —Pero ahora no estamos estudiando la vida de las flores. —¡Vaya un nombre que te han puesto! ¡No me lo puedo creer! —murmuraba Victoria mientras los niños se ponían en fila para salir del aula. —¡Ni yo! —se decía Crisantemo a sí misma, muy triste. —¡Bienvenida a casa, hija! —le dijo la mamá. —¡Bienvenida a casa, hija! —le dijo el papá. —¡La escuela no se ha hecho para mí! —respondió Crisantemo. —¡Dicen que me parezco a una flor! —Hacen como que me arrancan y hasta me huelen. —¡No les hagas caso, cariño! —la consoló la mamá. —¡Son todos unos envidiosos! —¡Unos envidiosos, unos sabiondos, unos maleducados y unos presumidos! —añadió el papá. —¿Quién no va a tener envidia de un hombre tan bonito como el tuyo? —se preguntaba la mamá. —¿No te das cuenta de que es absolutamente perfecto? —insistía el papá. Crisantemo se sintió un poquito mejor después de jugar un rato al parchís con sus papás, de comer su postre favorito, bizcocho de chocolate con crema de nata, y de que la mimaran durante toda la tarde con besos y abrazos. —Aquella noche soñó con que era un Crisantemo de verdad. Tenía hojas y pétalos. Victoria la había arrancado y le había quitado los pétalos y las hojas, una por una, hasta dejarla tan solo en un tallo desnudo y larguirucho. Fue la peor pesadilla de toda su vida. Al día siguiente, Crisantemo se puso el vestido de los siete bolsillos y los llenó con los objetos que más quería, incluido el amuleto de la buena suerte, y tomó el camino más largo hacia la escuela. Cada poco se detenía para contemplar las flores que encontraba a su paso, y éstas parecían llamarla Crisantemo, Crisantemo, Crisantemo. —Aquella mañana, los niños conocieron a la que iba a ser su maestra de música, la señorita Estrella. Su voz era de ensueño, al igual que toda ella. Los alumnos se quedaron boquiabiertos durante un buen rato. La señorita Estrella les resultaba absolutamente maravillosa, y todos hicieron lo imposible por causarle una buena impresión. La señorita Estrella mandó a los niños entonar la escala, y luego asignó a cada uno de ellos el papel que iba a representar en el musical de la clase. Victoria fue seleccionada para representar a la reina Hada. Rita sería la elegante princesa mariposa. A Josefina se le asignó el importante papel de duende mensajero, y Crisantemo sería la flor margarita. —¿Crisantemo es una margarita? —¿Crisantemo es una margarita? Cantaron a coro Josefina, Rita y Victoria, incapaces de contenerse la risa. Crisantemo se volvió a sentir la cosa más insignificante del mundo. No pensaba desde luego que su nombre fuese absolutamente perfecto. Todo lo contrario, estaba convencida de que era absolutamente horrible. —¿Qué es lo que causa tanta risa? —preguntó la señorita Estrella. —¡Crisantemo! —fue toda la respuesta. —¿Su nombre es tan largo? —exclamó Josefina. —Casi no le cabe la tarjeta. —añadió Rita. —Yo me llamo como mi abuela. —dijo orgullosa Victoria. —¿Ella, en cambio, se llama como una flor? —¿Qué es lo que causa tanta risa? —Mi nombre también es largo. —dijo la señorita Estrella. —¿Largo? —se extrañó Josefina. —Tampoco cabría en la tarjeta. —continuó la señorita Estrella. —¿Tampoco? —preguntó Rita. —¿Y...? —agregó la señorita Estrella. —Yo también me llamo como una flor. —¿De veras? —preguntó Victoria. —¿De veras? —respondió la señorita Estrella. —Mi nombre es Malvarrosa. Malvarrosa Estrella. Y si el bebé que estoy esperando es una niña, le pondremos Crisantemo. Me parece un nombre absolutamente perfecto. —¿Crisantemo? No podía dar crédito a lo que estaba oyendo. Se ruborizó. Se sentía feliz. Estaba radiante. —Crisantemo, Crisantemo, Crisantemo. —Josefina, Rita y Victoria miraban ahora a Crisantemo con cierta envidia. —¡Llamadme a Amapola! —dijo Josefina. —A mí, Clavelito. —sugirió Rita. —A mí, Azucena. —concluyó Victoria. —Crisantemo ya no solo pensaba que su nombre era perfecto. —Estaba totalmente convencida. —Al final, el número musical de la clase fue todo un éxito. —Crisantemo estuvo magnífica en el papel de Margarita. —El único error lo cometió Victoria. Se le olvidaron los versos que tenía que decir de la reina Hada. —A Crisantemo, la obra le pareció divertidísima y durante el baile de las flores no pudo contener la risa. —Poco después, la señorita estrella dio a luz a una preciosa niña y, por supuesto, le puso el nombre de Crisantemo. —Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.